Paz Monkey Room y Bar Venecia se unen para hacerte pasar un sábado diferente. A partir de las 12 del mediodía, jarra de cerveza y Frankfurt por 5 euros. October Fest llega al Cañiz. Este sábado no te lo pierdas. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Un buen plan para este fin de semana. ¿Y todavía sin planes? Al Cañiz arranca esta tarde la Feria Autoclásic. Mañana arrancará la Feria de Militaria y Recreación. Además, Manos Unidas organiza el domingo un rastrillo benéfico. En Alcoriza, durante todo el fin de semana, teatro. Sombras chinescas hoy y mañana mi mujer es el fontanero. Y en Andorra, organiza una charla sobre la ermita del Pilar y danza siguiendo el ciclo de otoño. Además, también en Espacios Técnicos mañana la actuación de Carmen París. Y en Caspe comienza Espocaspe, que durará todo el fin de semana. Además, también el domingo podrán disfrutar de un partido de fútbol americano. En Albarate comienza desde el sábado hasta el domingo el primer certamen de Jota Aragonesa. Y en el Matarraña comienzan las quintas jornadas gastronómicas, esta vez dedicadas al Cordero. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio durante todo el fin de semana. Disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. Este sábado durante todo el día en Pub Monkey Room y Bar Venecia, jarra de cerveza más Frankfurt por 5 euros.